Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada. No habrá más llanco regado sobre tu almohada. No habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar... Bienvenidos queridas familias de Mar del Plata y de todas las zonas. Ya sentimos que estamos en tu hogar con un programa que te va a encantar. Mirá, le vamos a pedir a nuestro director que espigue un poquito el rincón de arte. Hoy nos visita a través de Diana Cosay, la profesora Roxana Vázquez. Con unas técnicas hermosas, unos cuadros muy personales y que nos encantaron a todos. Y vamos a aprender sus técnicas con acrílico hoy. Bueno, además, les cuento que la cocina, ni hablar. Si estás pensando en la primavera, ya hacer comida rápida para poder aprovechar y salir a pasear, la receta de hoy especialmente te va a encantar. Pero está Emanuel que nos adelanta más temas. ¿Cómo estás, Ema? Hola Lidia, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Vamos a estar hablando hoy en el segmento de unos lápices muy especiales porque nos pueden permitir plantar plantas y diferentes especies en nuestra casa. Y además, Lidia estuvo en el barrio Libertad, donde unas marionetistas de nuestra ciudad hicieron una función muy especial para los chicos. Y lo tenemos a Fer, que está ahí recorriendo la bahía de Cabo Corrientes. Así es, chicos. Buenas tardes a toda la audiencia. Ustedes están allá, donde están las luces prendidas. Y acá estamos con Leandrito porque queríamos darle esta postal. Estamos para contarles que hoy, entre todos los temas, vamos a tener el segmento que tiene que ver con Robert Ripley, un hombre increíble. Y además, en nuestro programa hoy vamos a tener la fusión del rock y de la música sinfónica en una nota increíble. Pero en este abanico de temas comienza el programa de hoy. Dale. Bueno, fantástico entonces todos los temas. Y vamos a arrancar entonces con las marionetistas. Ellas son Anto y Mane. Son muy conocidas acá en la ciudad de Mar del Plata. Ellas crean sus propias marionetas. Las hemos visto en diversos espectáculos e instituciones de la ciudad. A veces están en la peatonal recreando a la gente. Y bueno, esta vez las acompañamos a un centro de primera infancia, aquí en el barrio Libertad, donde a través del esfuerzo de muchas mamás se logra darle contención a los chicos del barrio. Pero bueno, ellas estuvieron allí dando esta función. Y por supuesto, cada día estuvo con ellas. Mirá. Hace más o menos 25 días que hemos vuelto a la ciudad. Hemos estado meses y meses de gira por diferentes provincias del país y más también del centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, contentas porque venimos ya con una agenda muy linda y pudiendo colaborar con los barrios, con los jardines, con los colegios provinciales. Y también agradeciendo algunas contrataciones de jardines privados, colegios y Secretaría de Cultura también de la ciudad. Ahora estamos aquí. Fuimos donde están los abuelos. Tuvimos un mes del niño con muchísimos festejos. Mucha alegría. Bueno, ¿cuál es el espectáculo que ofrece? Hoy vamos a estar ya con las últimas funciones de Ilando Raíces, porque estamos preparando lo nuevo. Y también ensayando, una vez más, Camila Caimán, que hicimos una adaptación de una obra de marionetas. La obra se trata de identidad de género y diversidad de género y es muy importante. Si la vida está muy cara, no te sana, no te gozando, no te apartes de la huella, aunque venga, no te va a caminar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre, cuando los invitamos a mostrarles que también es la realidad de nuestra ciudad. Esto está sucediendo. Hay muchos espacios donde vuelven a abrir sus puertas con mucha lucha para darle, aunque sea una merienda o un alimento caliente a los niños. Está la situación muy difícil y es una manera de colaborar también, venir a que ellos se diviertan un ratito, pero también los grandes, porque llega la noche y acostarse a la cama y recordar que compartieron con sus hijos y los niños. Los niños siempre recargan, así que vamos a seguir apostando a ellos. ¡Veterinaria Rosotti! Clínica, cirugía, internación, peluquería canina, accesorios, Mario Bravo 2457, teléfono 484-1266. Hermosa la nota que veíamos, que compartíamos recién, y es lindo ver cómo hay gente comprometida con la sociedad en esta labor tan hermosa que es trabajar con los chicos. Así que vamos a seguir compartiendo seguramente este tipo de actividades. Y ahora vamos a hablar, tiene que ver con los chicos, porque cuando vamos al jardín, por ejemplo, empezamos a aprender a dibujar y a escribir, y siempre nos regalan uno similar a este, un lápiz. Y a lo largo de la vida, muchas veces, más allá de que la tecnología nos va acompañando y usamos un celular o una computadora para trabajar, ¿cuántas veces nos encontramos con que tenemos un lápiz también para hacer algún tipo de anotaciones? Y hay una empresa que pensó de que el lápiz, cuando se termina, que queda chiquito, que uno ya lo tira, podía tener una utilidad. Así que lo que hicieron es ponerle un pequeño orificio con unas semillas de diferentes plantas que uno cuando termina de usar el lápiz, en lugar de tirarlo, lo pone en una maceta, lo empieza a regar, y a las tres semanas podemos ya ver algunas plantas, por ejemplo, como ya estamos viendo ahí en las imágenes, de tomate, de perejil, de berenjena y de diferentes aromáticas que pueden llegar a servirnos para cocinar, por ejemplo. Y además es importante saber de que los lápices, se estima que se producen alrededor de 14.000 millones de lápices al año en todo el mundo. Esto es mediante una técnica que hacen crecer los árboles solo para poder hacer estos lápices, así que no tienen ningún componente químico y sirven ayudando un poco al medio ambiente y también a que la gente, en las grandes empresas y muchos chicos en las escuelas, aprendan lo importante de poder cosechar nuestros alimentos. Sí, toda una mirada hay de determinados grupos de científicos en realmente mejorar el medio ambiente, en reciclar y tener consecuentemente menos basura y más vida, ¿no? Sí. Me encantó. Estos lápices los pueden conseguir, acá en Argentina, si buscan ahí por internet, tienen que poner lápices ecológicos y ahí les va a salir toda la información y los pueden conseguir. Es un muy lindo regalo que le podemos hacer a los chicos, por ejemplo, para las próximas fechas especiales. Me encantó, me encantó. Qué descubrimientos que sé. Me encantó. Bueno, y estos condimentos que podemos llegar a sacar con los lápices se pueden servir para los tacos. Para la cocina, por ejemplo, para los tacos. ¿Sabés algo de los tacos? La verdad no, me gustan. Sí, es del gusto argentino. Aprendo a veces a tratar de cocinarlos con nuevos sabores, pero no sé mucho. Bueno, la receta de hoy se trata de tacos, pero buscamos algo más para saber un poquito del origen de los tacos. Un taco es una preparación mexicana que en su forma estándar consiste en una tortilla, generalmente de maíz, también de harina de trigo, de nopal o de algún otro ingrediente que contiene algún alimento dentro. Es considerado como uno de los platillos más representativos de la comida mexicana. Los tacos pueden ser sencillos, hechos en casa para sostener los alimentos preparados en el momento, una simple tortilla enrollada, una tortilla espolvoreada con sal o también salsas picantes y también pueden ser más complejos como los tacos al pastor, de canasta o las flautas. Tacos fritos o dorados. Estos tacos se acompañan con diferentes alimentos que pueden ser verduras, salsas, quesos rallados, crema y limón, dependiendo del tipo de taco y el gusto de la persona. Los ingredientes y acompañantes varían de acuerdo a la región, pero generalmente no varían algunas preparaciones. Bueno, ya aprendimos a hacer los tacos y una variante es la fajita. De eso se trata. Hoy comida mexicana no hay cosa que no se pueda hacer en la plancheta. Ya hemos hecho pizzas, pollo a la portuguesa, omelettes, lines de cosas. Y esta vez las fajitas. Mirá. Auspicia este espacio. La plancheta. La original. Cortamos la carne en cuadraditos chiquititos. Picamos ajo infaltable, cebolla morada, cebolla blanca, cuerro, ají rojo, verde, para darle color, bien mexicano. Y empezamos a dorar esas verduras en un rinconcito de la plancheta que es tan amplia que nos permite tener varias preparaciones simultáneas. Y ahí nos vamos corriendo. Respetando los tiempos de cocción, ahora le toca el tiempo a la cebolla y al puerro. Y ahí mezclas todos los vegetales. Qué bueno que está esto. Qué fácil de hacer. Y acá viene la carne. En otro sector. La vas cocinando. Qué bueno que está esto. Me encanta. Mirá qué buena idea para esta primavera, para juntarte con la familia o con amigos. Poquito tiempo, en un solo recipiente sacás un montón de porciones. Y ahora sí, cuando ya está todo cocido, se mezclan todos los ingredientes porque así se van a tomar para colocarlos en las tortillas. Ahora vas a ver cómo vienen las tortillas y se ablandan un poquito con el calor para que puedan ser dobladas. Ahí está. Y listo. Lo rellenás y lo servís. Genial la plancheta. Siempre nos sorprende. No hay cosa que no se pueda hacer en este maravilloso producto marplatense que ya se vende en el mundo. ¿Viste qué genial, Emma? Buenísimo. Pero la gente se tiene que ganar una plancheta por gentileza de esta empresa. Sorteamos otra plancheta más. El mes pasado también sorteamos una y a ver si te la ganás vos. Mirá, ¿cómo tenés que hacer? Emanuel te lo explica. Es sencillo. Ingresan a nuestro Facebook que es cada día Canal 8 Mar del Plata. Buscan la publicación que está ahí primero como favorita. Ahí está la foto que van a ver. Ahí tienen que mencionar a tres amigos, compartir la publicación, ponerle me gusta como habíamos dicho a nuestro Facebook y ya están participando y dentro de algunas semanas ya vamos a saber quién es el ganador o la ganadora de esta genial plancheta para que puedan hacer por ejemplo estas fajitas. Estas fajitas que además merece el producto la mejor carne. Cuando cocinamos con carne tiene que ser de buena calidad. Eso sabemos todas las amas de casa pero por suerte tenemos una gran empresa en Mar del Plata que nos da los mejores cortes. Mirá. En tus almuerzos o cenas no pueden faltar los mejores cortes de carnicerías cárnicos del sur. Experiencia y caridad nos avalan. Cárnicos del sur de carnicerías Segundo bloque en cada día ¿Cómo pasa de rápido? el programa es se quejan mucho si me dicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tan rápido el programa? Bueno, cuesta mucho producirlo desde todos los lados como vos en tu trabajo nosotros también pero bueno le damos todo esto con amor y lo comprimimos para traerte un poquito de cada cosa. Te tengo que recordar que si estás remodelando tu casa o la estás construyendo y querés cambiar puertas o ventanas no dudes en ir a Aberturas Peralta Ramos. Esta casa tiene más de 25 años de experiencia allá en la ciudad de Mar del Plata te ofrece puertas, portones y ventanas estándar y a medida además tiene los mejores precios y mucha variedad en sus productos hoy por ejemplo te mostramos esta ventana de alta prestación totalmente equipada con vidrios con cajón block y con cortina de enrollar de aluminio inyectada en poliuretano además puertas y ventanas vienen con rejas incorporadas que no es un dato menor cuidar la seguridad de tu familia en los tiempos que corren por eso si necesitas puertas portones o ventanas simplemente llega a Aberturas Peralta Ramos que te espera con los mejores precios en sus tres direcciones mira Aberturas Peralta Ramos puertas ventanas en madera y aluminio nueva línea A30 Modena DBH Juan Bejusto 3147 y sucursales Aberturas Peralta Ramos Y ya estamos en nuestro esperadísimo cada semana segmento de arte y esta vez Diana Cosari trajo a nuestro programa una profesora marplatense ella es Roxana Vázquez bienvenida ¿Cómo estás? Encantada encantada de estar acá Primera vez en televisión pero no va a ser la única no te asustes Primera vez no te asustes que va a estar muy bueno bueno vos sos profesora sos docente así que todo lo que vas a explicar esta maravilla de cuadros y estas técnicas que van a estar en tus manos hermosos los cuadros que trajiste la verdad nos encanta bueno muchas gracias bueno te dejamos trabajar muchas gracias gracias a vos bueno vamos a comenzar explicando el fondo de nuestro cuadro yo comencé haciendo un fondo en el cual hice una fusión la paleta de colores que elegí va del blanco manteca naranja oriental tierra sombra natural y negro comienzo haciendo una fusión con una pinceleta número 16 de cuarte y una vez terminado el proceso a las personas que realmente les es difícil el manejo del acrílico puede facilitarse con el uso del retardador de secado luego seguimos con un bloque donde hacemos unos diseños desdibujados siempre con las mismas paletas de colores las formas no tienen que ser todas iguales altas bajas angostas lo importante es lograr a cubrir la tela yo ya traje un paso más avanzado y vamos a empezar a trabajar con la espátula en un comienzo cargamos nuestra espátula con color negro la coloco de canto y trazo una línea no interesa la delgadez así que tengamos volumen de pintura luego comienzo a hacer trazos desdibujados hacia arriba hacia abajo podemos raspar irnos hacia arriba lo importante es no tapar ese fondo que veníamos haciendo puedo pasar ahora trabajar con pasta de modelar la pasta de modelar la trabajo sola en algún momento para hacer puntos de luz de la misma manera raspo de arriba hacia abajo hacia los costados y en otras ocasiones puedo también agregarle el uso de color bueno así podemos seguir trabajando colocando capas de pintura espero que les haya gustado y nos volvemos a ver en la próxima oportunidad muchísimas gracias Roxana excelente tu trabajo bienvenida a nuestro programa y muchísimas gracias otra vez a Diana Cosari que representa Adagio Sur la distribuidora de arte más importante que desde Mar del Plata distribuye los mejores productos artísticos a todo el país acá mirá Adagio Sur distribuidora artística integral en Mar del Plata entregas puerta a puerta envíos a todo el país buscanos en Facebook a tu alcance Adagio Sur teléfono 223 155 28 9588 Adagio Sur el segmento de esta semana tiene que ver con Robert Ripley aquel que creó aquel ciclo increíble llamado aunque usted no lo crea él era un dibujante un dibujante simple que trataba de graficar escenas deportivas para un periódico llegó un momento que no tenía más ideas y al periódico llegaban cartas de lectores de todo el mundo con historias increíbles inimaginables y él decidió graficarlas y crear una sección que terminaba con la frase Believe it or not créase o not esto fue un éxito comenzó a ser de un dibujante común y silvestre a un hombre multimillonario recorriendo países y recopilando este tipo de historias es así que después llegó la radio un programa increíble que toda la semana la familia esperaba las historias de Robert Ripley y después llegó la televisión por eso hoy queremos recordar aquel programa que tiene la voz increíble de Jack Balance y una historia precisamente en un sector así una historia de una multimillonaria heredera que decidía arrojar una botella al mar para que años más tarde la recibiera un empleado común aunque usted no lo crea este es el archivo de hoy vamos a seguir el extraordinario viaje marítimo de una botella como esta que contenía un mensaje poco común un pedazo de papel que prometía gran fortuna y buen futuro para la persona que lo encontrara Daisy Singer Alexander viuda sin hijos fue heredera de una de las mayores partes de la fortuna de las máquinas de coser Singer sus bienes ascendieron a 12 millones de dólares en acciones y dividendos de Singer pero para desaliento de sus abogados y amigos Daisy quien por mucho tiempo indicó que su testamento sería excelente falleció en 1939 aparentemente sin realizar lo prometido no se encontró testamento alguno eso provocó una de las búsquedas más extravagantes que se recuerden de un testamento perdido había colocado su última voluntad y testamento en una botella y por alguna razón desconocida la arrojó al río Támesis 20 mil kilómetros y más de una década después un trabajador de restaurante desempleado llamado Jack Boom descubrió la botella en la playa la fantasía que inspiró a Daisy Singer al arrojarla a la deriva no se comparaba a los sueños que inspirarían al hombre que la encontró ya que adentro estaba una nota prometiendo la mitad de la enorme fortuna de Daisy a su abogado y la otra mitad para la persona que recuperará la botella una excéntrica heredera londinense y un trabajador de restaurante en San Francisco unidos por una botella que perduró después de un viaje largo e improbable alrededor de la mitad del mundo aunque usted no lo crea ahora vamos a implementar un nuevo segmento en el programa que se llama Noticias Reves esas cositas importantes rapiditas que a vos te van a venir muy bien conocer bueno y en Francia se empezó a implementar que desaparezcan las líneas fijas de teléfono y esto hacia el 2025 ya van a estar totalmente erradicadas y es una tendencia que se va a implementar también en el resto del mundo en donde los aparatos van a ser solo con internet y además de tener el teléfono también van a poder tener por ejemplo televisión satelital así que la tecnología que se va expandiendo y estas tecnologías que nos acompañaron como el teléfono de cobre va a desaparecer bueno mi noticia breve viene de Córdoba donde los papás de chicos que tienen AME que es atrofia muscular espinal están haciendo una movida importantísima para que llegue a todo el país y concientizar para lograr que la ANMAT incorpore al programa médico obligatorio un medicamento llamado Spinraza si esto pasa el costo sería más accesible y modificaría enormemente la calidad de vida de estos chiquitos pero que mejor que ustedes presencien y escuchen este spot donde ellos mismos cuentan que les significaría este cambio a nosotros nos gustaría que por favor nos ayuden a conseguir este medicamento que se llama Spinraza le pedimos al gobierno que por favor autorice la medicación para todos los niños para el Faustino y para el Benito y para todos los niños que tengan AME en la Argentina el medicamento que necesitamos para nuestros compañeros se llama Spinraza aunque muchas cosas no puede hacer como yo por ejemplo correr como yo puedo pero él puede hacer algo como para correr él puede usar la silla y tratar de atrapar eso me encanta compartir con él a todas las personas que tienen el poder de decidir les pido por favor que aprueben el medicamento Spinraza pedimos que por favor aprueben la medicación de Spinraza acá en Argentina pues todos mis amigos mis familiares he estado luchando para que la aprueben y eso sería muy bueno porque así no lo empeoraríamos y así podríamos tener una vida mejor todos y la noticia que yo les traigo esta semana tiene que ver con la radiofonía con la radio en la Argentina se cumplió esta semana un importante aniversario y quiero hablarle de los locos del radioteatro que van a estar mañana mañana en el centro comercial del puerto ahí en la sala Laureti y van a presentar locos de verano con entrada libre y gratuita un clásico de Gregorio Laferrer lo podés ver mañana domingo salís con la familia y vivís la experiencia mágica del radioteatro reitero en forma libre y gratuita desde las 18 horas y ahora con Leandrito volvemos allá volvemos al piso donde está saliendo cada día espectacular en este día sábado muy bueno Lo de Fer como siempre y lo que viene ahora tiene que ver tiene que ver con eso y tiene que ver justamente con la música y esta posibilidad que da la música cuando la gente es tan capacitada y abierta de fundirse en distintos estilos musicales esto pasó el sábado donde estuvimos con Leandro se realizó una fusión entre el rock y la banda sinfónica municipal si esto es algo que está muy de moda pasa también con el tango y en este caso Lidia estuvo en este lugar y compartimos la nota Mirá nosotros en primer lugar estamos celebrando el camino a los 100 años que ya me parece una cosa emblemática para toda la ciudad de Mar del Plata y digamos que pueda festejar la permanencia de un organismo estatal 100 años ¿no es cierto? donde sabemos que reinan muchísimas dificultades para poder sostener los organismos y en este caso creo que Locales Rock son unos altísimos representantes de la cultura marplatense de la música marplatense y una fusión sinfónica de este calibre con gente tan talentosa tan preparada y de tanta trayectoria bueno creo que de por si los hechos hablan y para nosotros es una alegría porque es algo completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer imaginate que nosotros somos 4 y ahora estamos tocando 40 músicos en un mismo escenario los temas nuestros es como tener que repintar un cuadro con 4 colores o con 40 colores bueno volvió Fer te trajo el viento el viento y espero con Leandro que nos sirvan un cafecito después de esta tarea ahora lo vamos a tomar con Goyo Maggiac pero como no muchísimas gracias a Goyo que nos ofrece este lugar tan lindo para grabar y que estás viendo este salón maravilloso donde realizamos programa a programa todo esto que es cada día y te quiero decir quiero mandar un mensaje especial especialmente a Mónica Magallanes una gran compañera integrante de nuestro equipo que está pasando un momento realmente muy difícil y quiero decirte que acá estás acá en nuestro corazón y en el de todo en nuestro equipo toda la luz todo el amor de Dios para vos y que prontito estés con nosotros bueno también tengo besos para mandarte así hoy en Riva de Abielorrego me bajé de un taxi y una señora me dijo que nos miraba todos los sabros se llama Mari es la señora que cuida los coches en esa esquina le mandamos un beso muy grande a Mari y yo también y yo también te voy a mandar a Balcarza Nazareno Pereira a su señora esposa a la gente de Sierra a la gente de Gese que se comunicaron después del programa ay que lindo o también sigue siendo repercusión automandis así que toda la provincia de Buenos Aires muchas gracias gracias de verdad está bueno y a la gente que nos sigue siempre a través de las redes sociales de Youtube que tenemos siempre muchas visitas gracias por eso subimos ahí siempre los segmentos y también los programas que se lo pierde el sábado a las 6 de la tarde por la pantalla de Canal 8 luego nos puede seguir a través de las redes sociales y la semana que viene más temas más profesionales en nuestro equipo se incorpora una psicóloga infantil que ya van a conocerla y nos va a sacar todas esas dudas que tenemos con la crianza de los chicos nos va a venir muy bien a todos los que tenemos ya hijos grandes tenemos nietos los que tienen hijos chiquitos les va a venir muy bien bueno me viste entre nosotras chicos les gusta la ropa de hoy muy lindo y remerita fantástico para la primavera totalmente así que muchísimas gracias entre nosotras gracias Diana que te dio la ropa para mi y nos vamos despidiendo chicos bueno nos vamos yo aquí a esta cámara les mando el beso más grande todo mi corazón y mi amor a través de este programa para todos ustedes que estén muy bien que tengan buena semana y si Dios quiere nos encontramos la semana que viene aquí en Cada Día Canal 8 chao nos va a venir muy bien y si Dios quiere nos va a venir muy bien y si Dios quiere